Mensajes de WhatsApp. Vamos entonces, mis amigos, a recibir en este momento a nuestro querido, queridísimo amigo, Alexander Soriano. Alexander es presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, Ucenor. Con él vamos a conversar, pagos de sueldo, 13 empleados. ¿Qué opinan ellos, los comerciantes? Buenos días, Alex. ¿Cómo andas? Muy buen día, muy buen día para todo el equipo. Muy buen día para todos los televidentes que notizan este espacio. ¿Cómo andas? Muchas gracias. Un placer, como siempre, tenerte por acá con tu background, tu background de todos estos productos que tú vendes. Alexander. Oye, te vamos a pasar la factura un día de estos, para que tú se la pases a lo vender. Alexander. Adelante, Carolina. Sí. Conocemos la realidad de cómo aplica los empleados que están dentro del fase 1, que son los que están suspendidos. No sé si la vas a aclarar ahí, para quienes no saben. Y los del fase 2. Luego de que te dejo una breve explicación al respecto, me gustaría saber cuál es la posición del comercio en torno a lo que tiene que ver con el sueldo 13 para sus empleados. Adelante. Bueno, como todos sabemos, el fase 1 se implementa a raíz de las empresas que están cerradas por el tema de la pandemia. Y para no dejar de que los empleados dejen de percibir los sueldos que normalmente perciben a través de estas empresas, pues el gobierno, a través del programa fase 1, ha permitido que los empleados puedan seguir disponiendo de lo que es el sueldo. Hay un monto que es hasta unos 8 mil y algo de peso que el gobierno transfiere a esos empleados. El fase 2 es para aquellas empresas que están trabajando de manera parcial debido al tema del toque de queda. Y a esas empresas, pues, el gobierno le aplica lo que es una proporción al pago del sueldo de esos empleados. En este caso, el gobierno ha realizado lo que es el anuncio del desembolso del doble sueldo o de la proporción del doble sueldo a esos empleados que en estos momentos están suspendidos de las empresas o están parcialmente suspendidos y están acogidos a fase. Esto es un gran alivio para esas personas y para las empresas, ya que las empresas que están cerradas obviamente no están percibiendo ingresos y no tienen la manera de cómo continuar con el pago de los sueldos y mucho menos con el pago del doble sueldo. Y en este sentido, pues, el sector comercio saluda a esta decisión del gobierno, ya que le traerá un alivio a miles, a cientos de miles de empleados, pero también un gran alivio a muchas empresas que en estos momentos están pasándolas de manera difícil por el no poder operar en estos tiempos de pandemia. Alexandre, ¿cómo estás? Francis Rodríguez de este lado. Muy bien, Francis. Un saludo cordial. Mira, está interesante la explicación que nos da, pero yo me voy a, te voy a sacar un poquito del tema principal y a mí me preocupa cuál ha sido el desenvolvimiento en los últimos meses y luego del cambio de la canasta familiar. Hay algo positivo que me han expresado comerciantes de aquí, dueños del supermercado, que de la intervención que ha hecho Agricultura con el tema de los permisos y los asuntos de importación, el ajo ha caído más de 50 pesos. Es cierto. Pero las papas han aumentado. Los comerciantes, por ejemplo, de Contanza. Pero a raíz de ese permiso, Soriano, para también poner en contexto esa parte, vimos productores de Contanza quejándose porque entonces hay un impacto al productor local. Ah, bueno, con la importación. Sí. Es cierto, es cierto. Hace varias semanas atrás yo he venido a través de los diferentes medios de comunicación informando a la población y alertando sobre un incremento bastante importante en los productos de la canasta familiar. Esto de parte de los industriales que han aumentado entre un 10, un 20 y hasta un 30 por ciento, los precios como de los aceites, de las pastas alimenticias, el arroz que actualmente está subiendo de precio también, y también de los productos agrícolas. En vista de eso, de que el sector comercio a nivel nacional se ha estado quejando sobre el aumento de los precios de los productos, el gobierno ha tomado la decisión de permitir y de otorgar permisos de importación a diferentes sectores, llámese diferentes asociaciones de comerciantes a nivel nacional, para que se permita lo que es la importación de productos como el ajo y la cebolla. Producto de esto, ¿qué ha pasado? Ha habido una gran importación de estos productos y los precios se han abaratado. El ajo pasa de 250 pesos la libra a tan solo 120, 130 la libra, no más de ahí. Y la cebolla, pues, ha disminuido considerablemente también. Hay partes de las habichuelas que también han disminuido de precio, pero hay otros productos que, como el huevo, no han bajado de precio y todo lo contrario, ha estado subiendo porque hay una situación de desabastecimiento en las granjas. Y ha habido una demanda bastante mayor y ha habido una oferta menor porque los productores de huevo se han estado quejando de que durante la pandemia no tuvieron acceso a los permisos para comprar gallinas y gallinas ponedoras y en estos momentos no están produciendo la cantidad que requieren. Entonces, ha habido esta situación. Ha habido mejora en la cebolla y el ajo, pero los demás productos de provisiones todavía estamos en una situación bastante preocupante. Sí, pero el llamado lo hacemos porque razones no la vemos por las cuales deban de subir los productos, porque el dólar se ha mantenido estable durante los últimos tres meses. Se ha mantenido un dólar en 58.45, 58.50. El precio del petróleo ha subido un poco en los últimos días, pero en estos últimos tres meses se ha mantenido relativamente estable, por lo que no hay razón sustentable por la cual los productores de la canasta social incrementen de precios. Mi preocupación en esta búsqueda de disminuir los precios de la canasta y la apertura de la importación, el impacto a los productores locales. ¿Qué tú puedes decir? Sí. Cada vez que hay importación siempre tenemos la queja de los productores locales por razones obvias, porque las competencias se abren, hay productos que se pueden obtener a mejores precios importados, y entonces en este sentido ha habido una situación de desbalance para ellos. Son razones obvias, el productor se queja porque va a tener que vender más barato, pero por otro lado tenemos a la población que se beneficia de los productos más baratos. Entonces, hay una situación ahí que es normal, que sucede durante el momento en donde hay competencia de productos en niveles de precios. Pero lo importante en estos momentos de pandemia es que los productos lleguen baratos a las casas de los hogares de los dominicanos. Soriano, la preocupación con el sueldo 13 y los empleados que están en el fase 2, y el cálculo del sueldo, que es en base a los nueve meses, no sé si me respondiste, no pude captar, ¿cómo lo harán sus asociados o los comerciantes? ¿Pagarán el sueldo 13 en base a los nueve meses que se elaboró este año, o han llegado a un acuerdo de pagarle su sueldo de Navidad completo a los empleados? Bueno, va a haber, hay empresas que no están operando en un 100% y pues se ha acogido a través del fase 2, y sí se le estará realizando el pago completo a los empleados. No todas las empresas tendrán la misma capacidad, quizá una pequeña parte no podrá realizar el pago completo, el doble sueldo, pero sí estamos en contacto con muchas empresas que a pesar de que han estado cerradas, o parcialmente cerradas, pues se le estará realizando el pago completo del doble sueldo a los empleados. De todos modos, ha sido un alivio para, como dije al principio, para estos comerciantes y para muchas familias, el hecho de que se anunciara el pago parcial del doble sueldo a través de los programas fase 1 y fase 2, por medio del Estado Dominicano. No veo, Soriano, entonces, a todo esto. Me está preocupando la capacidad que vamos a tener para cenar este 24, porque me luce, y le hago un llamado a las autoridades, a través de mi inquietud, y espero que ustedes, como comerciantes, sigan pidiéndole al Estado que regule los precios. Como tú dijiste, yo entiendo que no hay razón, porque el aumento del petróleo en cantidad, como lo que ha subido, es ínfimo para lo que fue aquellos años cuando estuvo a ciento y pico el petróleo. No ha pasado del 52. Eso es lo más bajo que hemos tenido. Ahora, ¿cómo tú aprecias que serán estas Navidades? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, definitivamente hay algo que va a beneficiar mucho a los hogares dominicanos, son los programas de subsidios sociales. A través de eso hay un desembolso de más de 15 mil millones de pesos por parte del gobierno, lo cual, a pesar de que hay muchos productos que han estado en aumento de precios, pues yo sé que, y el sector comercio en sentido general sabe, de que la gente no la va a pasar tan mal en estas Navidades, principalmente la clase pobre de nuestro país. Pero tenemos que tomar algo muy en cuenta, y es que estos programas sociales son hasta el 31 de diciembre. A partir de enero, ya los programas sociales van a disminuir a su base original. En este sentido, van a dejar de recibir una cantidad de personas pobres de este país, estos subsidios. Y ahí es cuando ya las personas van a entrar en una realidad, una realidad de la cual hemos estado viendo y hemos estado alertando sobre el aumento de los precios. Entonces, es bueno ver de qué manera el gobierno escuche al comercio, implementa estrategias para ver cómo puede interceder o ver cómo puede auditar los precios con los industriales, con los fabricantes, con los importadores, ver cómo los precios puedan no continuar en alza para principio de año, porque sabemos la realidad del 2021. Ya la gente va a ver la realidad, van a dejar de percibir muchos subsidios sociales que en estos momentos están percibiendo, y las cosas van a ser totalmente diferentes. Entonces, la alerta del gobierno del comercio es bueno que sea escuchada, porque las medidas que se han tomado con relación al ajo, a la cebolla, a algunas habichuelas, ha sido muy positiva, pero no es suficiente para controlar los precios de las demás provisiones que en estos momentos están siendo afectadas. Perdón, rápido, solo el precio. A nivel de almacén, ¿cómo están las habichuelas? Porque vi la información de agricultura, los precios de la canasta, que hablaba de 45 pesos, pero cuando tú vas a los centros y a los colmados, están al doble, al triple y al cuatriple. Sí, hay productos como las habitas, que son importadas mayormente, que sí se encuentran a 45, pero tenemos el caso de las habichuelas rojas, que se está vendiendo a 65 pesos. Hay un sinnúmero de variedades de habichuelas, está la avita, la yacumelo, está la habichuela cugra, la blanca, y por lo menos tenemos las habichuelas rojas y las habichuelas yacumelo, que están un poquito más caras, pero tenemos habichuelas que están más baratas. Hay diferentes variedades, por eso usted puede ver diferentes niveles de precios. Bien, gracias, muchas gracias, Ale, si quiere un mensaje al final de la entrevista, este es el momento. Bueno, gracias a ustedes, nuestro llamado como siempre al gobierno, si me permiten, en dos minutos, aclarar algo muy importante. El comercio en estos momentos de crisis, y según datos del mismo Banco Central, en el último reporte de hace dos semanas atrás, ha estado disminuyendo en un 4.5% con relación al año pasado, se tenía pensado, se planificaba de que para noviembre, para diciembre, pues el comercio iba a incrementar lo que es la productividad y el crecimiento, pero sin embargo, hemos visto que el comercio no ha podido subir en cuanto al crecimiento por la misma situación de la pandemia. Entonces, hay una realidad que hay que verla. Quizás las personas puedan percibir de que el comercio en estos momentos ha sido un sector muy beneficiado, principalmente también por los programas sociales y porque se les ha permitido abrir desde... Bueno, siempre ha estado permitido el comercio de provisiones, pero sin embargo, ha estado en una situación un poquito complicada. En este sentido, tenemos que agregar algo, y es que las tarjetas de solidaridad para los comercios, principalmente los pequeños comerciantes, ha sido un programa que en parte ha beneficiado, pero en otra parte ha habido una situación que les ha desbeneficiado. Y le explico por qué. En el 2018, hubo un programa, un contrato con la empresa Midas, que es una empresa que en estos momentos está sirviendo a las principales cadenas de supermercados, grandes cadenas de supermercados a nivel nacional, lo que son los servicios de pago de teléfono, de electricidad, de otros servicios, pero también de recarga. Y esta compañía ganó una licitación con el gobierno en el 2018 para instalar unas máquinas en los centros de abastecimiento de los subsidios sociales. Y hago esta explicación porque el sector comercio no ha dicho a través de los medios de comunicación, solamente a través del programa de Uchi Lora, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, y ahora, en segundo, ya en esta segunda intervención pues estamos a través de su espacio dándolo a conocer que es que hay unos costos operacionales para los pequeños comerciantes, los pequeños colmados que ofrecen los subsidios sociales que son insostenibles para poder operar en sus empresas. Y ha habido una queja y nosotros como representantes del comercio, ¿cuánto, cuéntame una cosa, ¿cuánto sería el costo para usted de tener instalado el sistema? El sistema tiene un costo de entre 3.500 pesos y 5.000 pesos mensuales para cada costo mensual. El problema radica en que hay pequeños comerciantes, pequeños colmados que apenas tienen dos o tres empleados que para poder utilizar este aparato necesitan obligatoriamente de emplear a un técnico y ese técnico podría costarle a ese colmado 10.000 pesos mensual para poder operar. Pero el asunto no termina aquí. El asunto es que esos pequeños comercios, esos pequeños colmados venden aproximadamente 100.000 pesos al mes con la tarjeta de solidaridad con un margen de beneficio del 10%. Tomando en cuenta 3.000 pesos que se gasta menos el 10%. 5.000 pesos que se gasta en ese equipo ya representa un costo bastante importante y por eso muchos colmados han desistido de utilizar los servicios de la tarjeta de solidaridad. Ahora bien, el problema está en que ese equipo no es posible utilizarse por esas razones y hemos estado una delegación de comerciantes encabezada por María García y por nosotros aquí en la provincia de Duarte. Hemos visitado a Ades desde el año pasado. Nos hemos dado cuenta durante esas visitas de que esta empresa Midas ha estado percibiendo desde ese año más de 15 millones de pesos mensuales por ese concepto a través de la instalación de estos equipos a nivel nacional pero no hemos querido anunciar esto de manera pública y hemos querido porque la empresa ha estado manejando y ha estado incumpliendo con este contrato. Entonces hay una situación un poquito complicada en esa parte y después más luego cuando vaya más adelante hablaremos sobre el particular porque es interesante que la gente entienda lo que tú estás explicando e intentas explicar en esa intervención tuya. Gracias Alex por estar con nosotros como siempre muy agradecido. Nosotros vamos a la pausa regresamos en breve no se vayan. De mañana , de la hora no se vayan Gracias por ver el video.